Carabaz, bien. Puede que me quede en esta dirección pa' siempre. Puede que me quede en mi equipaje se lo lleven. Las mujeres que me quieren he tirado la toalla tan mojada. Y tan gris puede que me vayas. Si tú no te vas de Madrid, la calle dice que te ve venir. Gracias por preguntar por mí. Tan cerca de aquí y yo tan lejos de allí. Pero todavía me vienen diciendo, sabes a quién vi. Y te escribo y te borro al mismo tiempo. Hoy me han dicho que te vieron. Yo no puedo ir. Miro al suelo. Hoy me han dicho que te vieron. Yo no puedo ir. Miro al suelo. Es difícil olvidarte sin obviarte. Es difícil olvidarte sin obviarte. Es difícil olvidarte. Si te quiero. 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 un mar por mí, tan cerca de aquí, tan lejos de allí, pero todavía me vienen diciendo que sabes aquí a mí, y te escribo y te borro al mismo tiempo. Hoy me han dicho que te vieron, yo no puedo ir, miro al suelo, hoy me han dicho que te vieron, yo no puedo ir, miro al suelo, hoy me han dicho que te vieron, yo no puedo ir, miro al suelo. Es difícil olvidarte, sin obviarte, es difícil olvidarte, sin obviarte, es difícil olvidarte, sí, te quiero, sí, sí. No puedo ir, miro al suelo, hoy me han dicho que te vieron, yo no puedo ir, miro al suelo. No puedo ir, miro al suelo, hoy me han dicho que te vieron, yo no puedo ir, miro al suelo.